Hoy me reclaman por venir a verte, quieren que no vuelva por aquí jamás Dicen que siempre voy a contar en la muerte, que por ti la vida me van a guiar ¿Quién sabe asustarme para que te deje? Pero nunca la ni lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente, tendrá de tu casa para planear A mí no me asusta que tal lengua larga, que así no me asusta para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, de donde te he perdido no me hace bajar Si no te peguen y quieren que me muera, yo se lo aseguro y lo juzgaré Mientras tú no hay dueño y aunque no lo quieras, que si atraviesan me lo tiraré Mañana siempre hay que estaré presente, ya sabes la hora no me quiere más De lo que te he perdido tenga presente, solo Dios la vida me puede llegar A mí no me asusta que tal lengua larga, que así no me asusta para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, de donde te he perdido no me hace bajar Amén